¡Aplausos! Pero el asunto es que entonces Mbappé aceptaría lo de la no negociación para salir en junio y esta era la parte que no nos gustaba tanto. Yo personalmente tiendo a creer más a ABC, tiendo a creer más a lo que ha dicho el primo Qatari que bueno parece que está dando los últimos coletazos aunque la verdad lo que ha pedido el Paris Saint Germain supuestamente no me gusta nada. Yo os lo dejaré saber que es en el siguiente vídeo pero en cualquier caso ya el hecho de que el chiringuito vaya recogiendo las noticias de otros sitios donde se ve que efectivamente el jugador ha debido de contestar no a la última oferta de renovación del Paris Saint Germain pues hombre yo creo que aquí ya si no les queda claro que Mbappé no va a seguir con esto que le está haciendo contestándoles que no sistemáticamente a las múltiples ofertas de renovación aquí no hay más tutia o sea yo no sé que van a hacer ya más pero les tiene que entrar en la cabeza que Mbappé no quiere seguir jugando en el Paris Saint Germain que lo que quiere es venir al Real Madrid. Y ya a partir de aquí lo único que tendrían que hacer es ponerle precio, sentarse con el Real Madrid y cerrar la operación porque al final tienes un culebrón abierto que no puedes cerrar todos los días especulando, todos los días con rumores, todos los días con problemas y al final aquí no se acaba la película nunca. Así que bueno pues ojalá que así sea, ojalá que le pongamos fin a todo este drama, a esta película de drama más que otra cosa y que veamos por fin a Mbappé vestido de blanco. Yo imagino que para el 11 de septiembre desde luego podríamos verle en el Bernabéu con esta camiseta por cierto que podéis comprar ya os lo recuerdo en jmadrid.com 15% de desconto si introducís mi código J bajo el link en la descripción. Así que bueno pues en ese sentido yo creo que en el chiringuito dirán seguramente algo más esta noche, seguramente sus teléfonos estarán sonando a tope, los de José Luis Sánchez, los de Pedrerol, los de José Félix Díaz e imagino que estarán recopilando toda la información para pasarosla esta noche y bueno pues que no os perdáis detalle.